Aquí, el lechoncito, a los boricuas, a la vara, tenemos a Michael, tenemos a Chela, Noemo, a Don Vicente, tenemos a Milta Morales Mendeataka.com, está de gerente hoy, tenemos el supervisor, aquella es la gerente, este es el supervisor. Me gusta que me hace perder, lo hago yo mismo, yo mismo, con su chinita, le pones un jatito así y después lo cambias, porque se lo cambia mucho, rápido, no da tiempo, si mami, si.